El hombre es luz, pero también oscuridad. Dentro de nosotros existen dos polos, dos energías, la del miedo y la del amor, tu luz y tu sombra. Y cada una de ellas tiene una voz en particular. ¿Cómo distinguirlas? Cuando te dices tonto, tú no puedes, es imposible, no eres bueno para esto, ríndete, ya no te quiere, esto no va a mejorar, te engaña, eres de lo peor, no te lo mereces, fíjate nada más en todos tus errores. Cuando la voz que escuchas dentro de ti te limita, te juzga o te hiere, cuidado, esa es la voz del polo negativo, la voz del miedo. Mientras que cuando escuchas palabras como, ¡Bien! ¡Tú puedes! ¡Sigue adelante! ¡Ve por ello! ¡Vas a lograrlo! ¡Eres fuerte! ¡Confía! ¡Cree en ti! Presta atención, hazle caso, pues esa es la voz del amor, la que te motiva, la que te impulsa, la que te sostiene, la que te apoya. Mantén tu batería interna con suficiente carga. No permitas que la voz del amor dentro de ti se apague. Estimula el pensamiento con palabras positivas, amorosas, que sumen a tu vida y te ayuden a manifestar la realidad que deseas. ¡Eres fuerte! Gracias por ver el video.